¡Yaki! ¡Vámonos! ¡No te escucho! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pierdo! Yo ya conseguí mi paleta. ¿Tienes paleta? Cortesía de Jano. ¡Ay, no se ve! ¡Pérate! ¡Ay! Ahora vamos a ver si Yaki conseguió su propia paleta. ¿Tienes paleta? ¡Ah, no! Él está quemando de grabar. ¿Pollos, tenés paleta? ¿Dónde vas a ir? ¿Paleta? ¿Qué pasó? ¡Ere! ¡Ah, no, ya no! Ya te creí, ya le pregunté a ella. Hola, pana Ravit. Hola, pana Ravit. Prometo que si llores, con tu no adoraré. Te siente fuerte el aire, te muro, te adoraré. Y si en las noches sientes frío, prometo servirte el día frío.